hola tienes un minuto sigo en el hospital ya me queda menos tiempo y esta semana me honra mi amigo y colega cubano vladimir estrada trovador poeta y una referencia obligada del personal branding académico mundial y vladimir ha tenido dos iniciativas bonitas la primera es crear el hashtag colaborando con guillem donde buenos amigos y cracks de la marca personal de todo el mundo me enviarán sus artículos para publicar en mi blog la segunda es que vladimir encabeza esa lista de voluntarios con un artículo imperdible sobre marca personal y valor que publico esta semana en el blog uno de mis binomios como sabes favoritos marca personal y valor la versión íntegra está en mi blog la versión resumida en mi podcast todo deja marca que por cierto gracias elena casas por la por ponerle la voz y gracias celestino martínez por editarlo bueno te convences de una vez de que hay gente buena en el mundo espero que te aporte lo que vas a leer y escuchar te espero la semana que viene con una nueva sorpresa de colaborando con guillem un fuerte abrazo